Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera Y no vale la pena emborronar cuartillas Hasta la victoria siempre Para donde vamos en esta sociedad decadente Falto de valores y de seriedad Con una policía conducta que trafica Inercicio y desidia que se justifica Oramos en este país lleno de políticos Que son mierdas y moral, son solo parásitos La corrupción y la mentira son su política No tienen principios, valores ni ética En este país de empresarios explotadores Ofrecen trabajos de mierda y miserables Antes que trabajar como un esclavo Y ser la servidumbre prefiero el despido Proletarios del país, levantar las manos Luchar para lograr la igualdad al menos La única libertad que de veras poseemos Es la de elegir por nosotros mismos ¿Y qué hacemos? ¿Somos lo que queremos? ¿O somos lo que quieren que seamos? En esta sociedad donde la plata va primero Ante cualquier cosa en esta maldita esfera Aún tengo la congoja de por qué entre hermanos De un mismo país existe discriminación Racismo, fascismo, ¿qué hacemos? ¿Acaso buscamos nuestra autodestrucción? La palabra es nuestra arma, la difundimos a las masas Fuerza material edificada con palabras Ideas transideas, estrategias verdaderas Matando al sistema, las logias y sus fuerzas La palabra es nuestra arma, la difundimos a las masas Fuerza material edificada con palabras Ideas transideas, estrategias verdaderas Matando al sistema, las logias y sus fuerzas Tantos años ya viviendo en esta ciudad Ya no comprendo qué es lo que pasa con esta sociedad Que se guía por la falsedad y la maldad No conocen la verdad ni la piedad Esa es la triste realidad Sumido en la corrupción y la suciedad Avanzando a un futuro lleno de frialdad Perdiendo los valores de equidad Viviendo en la ambigüedad como en la antigüedad Predomina la enemistad Efimera es la amistad En la comunidad la unidad sería una novedad Falta la voluntad, cualidad, seriedad Para asumir las responsabilidades Dejan a felicidad, no existe en la intimidad Sueltos y más con habilidad y calidad Representando a un pueblo oprimido Buscando oportunidad Ante puto catas con mentalidad de deidad Creando enfermedad en cantidad Finalizando en fatalidad Niños en la calle pasando necesidad Mujeres maltratadas de cautividad Policías con capacidad Engaños con variedad Sin problemas se presentan con intensidad No muestro debilidad Ante todas abre nuevo fidelidad Sinceridad, sin miniedad ni brevedad En esa edad no existe la libertad La palabra es nuestra arma La difundimos a las masas Fuerza material edificada con palabras Ideas transideas, estrategias verdaderas Matando al sistema las logias y sus fuerzas La palabra es nuestra arma La difundimos a las masas Fuerza material edificada con palabras Ideas transideas, estrategias verdaderas Matando al sistema las logias y sus fuerzas Al ritmo de un verso se afila este movimiento Cableado de injusticia Siempre el mismo cuento De engaños, maltratos, discusiones y de pleitos Por personas que defienden su legítimo esfuerzo En contra de esos que se aprovechan en exceso Pidiendo su beneficio Robando nuestros ingresos ¿De qué sirve pagar? Todos nuestros impuestos Y al final del día nos observan como a ciegos Pueblos enfrentados por culpa del gobierno O culpa de nosotros por no fomentar el criterio Tal vez no hubo la oportunidad pero si el deseo En una posición diferente no pondría ni el empeño Escuelas educativas ya nos muestran el ejemplo A pensar en un futuro sin construirnos el sueño Inútiles docentes, sus códigos no los tolero Descubren sus doctrinas, la democracia, su derecho Convicciones destruidas, abatidas por terceros Olvidando sus alegrías, los placeres, lo primero Humildes personas son cambiadas por el dinero Así heridas cicatrizan pero no los sentimientos Pensamientos manchados o tatuajes internos Curas iluminados nos muestran el sendero Psicofonía celestial es el Papa, el mensajero El fin se acerca mientras se desiten los cielos La palabra es nuestra arma, la difundimos a las masas Fuerza material edificada con palabras Ideas transideas, estrategias verdaderas Matando al sistema las logias y sus fuerzas La palabra es nuestra arma, la difundimos a las masas Fuerza material edificada con palabras Ideas transideas, estrategias verdaderas Matando al sistema las logias y sus fuerzas Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera Y no vale la pena emborronar cuartillas Hasta la victoria siempre Patria o muerte